¿Cuál es la educación que le estamos dando a los más pequeños? Pues fijarnos mucho en la educación que le estamos dando a los más pequeños, porque yo creo que eso está en la base de cualquier cambio social y yo creo que la educación todavía tiene mucho que hacer para que esos cambios se hagan realidad. ¡Uf! Muchísima educación, lo primordial, creo que es lo más importante. Y empezar desde abajo. Desgraciadamente queda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo podríamos alcanzarla? ¿Todas esas asignaturas pendientes, cómo podríamos alcanzar la igualdad? Ya lo dijo la frase, educar es justicia. Pues queda menos que hace un tiempo, por supuesto, pero yo espero que no sea mucho. Yo creo que aún queda que luchar bastante, sobre todo desde la educación, hacia los más pequeñitos y concienciarles de que tenemos que ser totalmente igual, tanto hombres y mujeres, y hay que luchar desde un comienzo, desde la educación. Queda por alcanzar la igualdad, yo creo que queda todo por hacer. Estamos empezando todos a tomar conciencia de la necesidad de una sociedad justa e igualitaria para todos, donde tanto mujeres como hombres tengamos el mismo espacio y podamos, además, juntos, defender todos los derechos que se están defendiendo aquí ahora mismo en la frontera, en Melilla. Yo creo que queda mucho, pero se está consiguiendo. O sea, esperemos que quede lo mínimo. Bueno, pues nos queda todavía muchísimo. Hoy un día de celebración también para recordar todo lo que hemos conseguido, todas las luchas personales, profesionales de muchas mujeres a lo largo de la historia, pues, bueno, nos han hecho llegar a donde estamos, pero hay que, ¿no?, como ha sido un ejemplo en el manifiesto, todo lo que nos queda por hacer aquí en nuestra ciudad y en nuestro país, en el mundo. Y nos queda muchísimo que las niñas que crezcan sean felices y libres y que miren a sus compañeros, a los compañeros que tengan, pues, de igual a igual. En el mundo laboral, en todo lo relacionado con las relaciones afectivas sexuales, nos queda muchísimo por hacer. Y nosotros, desde, ya sabes tú, como en vez de mi posición, desde la educación, pues, intentamos contribuir a, pues eso, a que los valores de igualdad, pues, se vayan inculcando nuestros alumnados y que poco a poco vaya siendo una sociedad, pues, más feliz, más satisfactoria en ese mundo de igualdad.